Amaro y los afectados son precisamente estos vecinos que están aquí, que hace 7 años llegaron con el sueño de su casa propia y hoy están viviendo una verdadera pesadilla. Como tú lo decías, viven entre hongo y con el agua literalmente hasta el cuello. Vamos a conversar con ellos, pero antes vemos la siguiente nota. Miren las condiciones que estamos viviendo, miren el agua, aquí en el dormitorio, si usted se da cuenta en el dormitorio, aquí dormimos nosotros. Llevan meses y en algunos casos años exigiendo una solución, son pobladores de la Villa El Mañío de Quilicura, a todos los afecta el mismo problema, sus viviendas tienen filtraciones, el caso de Alejandro es el más grave. La grieta empezó aquí, la gotera empezó aquí por esta grieta, una gota, una gota. Este tarro a las 8 de la noche yo ya lo saco lleno. Usted como ve la losa está toda quebrajada, está todo inflado, está todo deteriorado. Muy peligroso. Peligroso por la luz, por la luz del vecino que yo no la prendo. Yo hice una instalación con LED para tener luz aquí en la cocina y en el pasillo porque no puedo prender la luz porque puede dar la corriente al vecino. Miren el piso, miren el piso, miren el agua, miren el agua como brota, miren las condiciones que estamos viviendo, miren el agua. La humedad está subiendo por los muros. Miren el agua, miren el dormitorio de mi hijo, como pasa el agua para dentro. ¿De dónde va a ir a estar? Bájale aquí, entre medio, no sabría decirle de dónde. Está lleno de hongo, yo saqué aquí para ver dónde era la situación. En serio mi hijo no tenía que picar, nada. Yo no puedo arreglar porque no sé, pero estoy desesperado porque imagínense. Alejandro nos hizo llegar su denuncia y videos de lo que le toca enfrentar cada madrugada. Nadie duerme más de tres horas de corrido en su casa. Aquí está el porqué. Son las tres de la mañana con cinco minutos. Y lo levantamos con mi esposa para secar, para secar, miren cómo estamos. Y esto tenemos que hacerlo dos veces en la noche y en el día también. Para que el agua no se los meta los dormitorios. Estamos más como familia, psicológicamente estamos más, porque nos sentamos y miramos nuestra casa y nuestra casa está acá. ¿Esta casa cuánto se la han tratado? Hace siete años. ¿Y hace tres comenzaron los muros? Casi cuatro años ya. ¿Y qué le dice la constructora? Que estamos fuera de la garantía. El caso de Alejandro es el más grave, pero no el único problema de filtraciones que afecta a los departamentos de esta villa de Quilicura. Entonces les voy a mostrar uno de los tantos vecinos que tenemos afectados y que esto llevamos ya no de ahora. Ya llevamos hace muchos años, pero nunca nos dieron solución de nada. Acá tenemos otro vecino también. Hola, buen día. Hola. Que también tiene problemas de filtración, de humedad, hongos. ¿Podemos mostrar su también? Ya. Permiso. Arriba vi mi prima. Ya. Y después acá en Foque, la... Desde arriba se le reventó una cañería a ellos, pero todo se les traspasó por la tina. Entonces pasó para abajo, para abajo, ahí están las manchas. Ya. Y resulta que también tengo la esta de los hongos, bueno, es parte de la humedad de la contestación. Aquí el resultado de la cuetera del segundo piso, tengo todas las planchas y no las he cambiado porque hasta que apelaran bien acá. En el baño, aquí tengo agua. Ya. Pero en la cocina no tengo agua. Permiso. Ahí está todo lo que llueve, ahí la abro y es lo único que tengo de agua. La humedad que tienen al interior de sus departamentos, ahora último, también se ha manifestado en la parte exterior de los edificios. Aquí cuando llueve todo esto se moja, todo esto queda manchado, todo manchado, todo mojado. Ahí se nota, mire, que todo esto chupa para adentro. Porque cuando yo hice la gestión de la humedad adentro de nuestras viviendas, Servio y Oval nos hicieron responsables. Dijeron que teníamos que mantener nuestras ventanas abiertas, lloviera, invierno, frío. Se llenó de hongo, tengo mis vecinas acá presentes llenas de hongo en sus casas. Entonces, alguien que se haga responsable, necesitamos viviendas dignas. Adelante. Miren, miren arriba. El agua cae por las lámparas. Miren, todo eso ahí. Y aquí yo abrí porque está la gotera. Aquí la vecina de arriba bota agua o algo, yo tengo que poner un paño, una toalla, cualquier cosa. Miren. Y si yo sigo sacando, miren con la facilidad, miren. Miren. Me da pena yo, de verdad, yo veo a mis vecinas todas congojadas, con la garganta apretada. Porque imagínense cuánto nos humillamos para llegar a esto. Y esta es la solución. Yo no... Todo, todo. Mi esfuerzo, el de mis vecinos, el de mis hijos, el de todas las familias. Y Servio juega con nosotros o va, ellos se han desentendido. No solo adultos son los que deben vivir en medio de filtraciones, humedad y hongos. Acá tenemos otros vecinos que están súper afectados también. Hay bebés, ustedes ven. No pueden vivir en esta situación ellos. Acá está el baño. ¡Oh, qué tal! Ya. Ahí tenemos una situación. El baño, el de los vecinos, ahí las paredes. Estos son los dos cuartos más afectados. Este y ese. Acá voy a entrar. Allá está botellando toda esta pared. Y esta, miren. Llena totalmente. Esta mañana me levanté y hasta acá llegó el agua que está agotareando del baño. Aquí vi una bebida también. Todo lleno de piloto. Los vecinos de la villa El Mañío de Quilicura están desesperados. Han golpeado puertas pidiendo ayuda, pero, dicen, nadie les ha dado una solución. Alguien nos tiene que dar una respuesta a esto. Alguien nos tiene que decir qué vamos a hacer. Porque no podemos vivir así. No podemos seguir viviendo de esta forma indignamente. Claro, pues. El sueño en la casa propia se vio troncada con esto. El esfuerzo de uno. La inversión de uno. Y quién responde nadie. Está bien si yo hubiera quebrado una cañería. Responde yo. Me hago algo del problema, pero, no sé. Estructural. Estructural. Esto no sé de dónde viene el agua. Hoy estos vecinos están decididos a seguir luchando unidos para que las autoridades los escuchen y, de esta forma, lograr encontrar una solución a los graves problemas de filtraciones de sus departamentos y, por fin, poder vivir dignamente en sus viviendas. Amaro, en este departamento se puede mostrar el drama que están viviendo los vecinos. O sea, es indigno vivir así. Imagínate. Este es el pasillo. Mira la cantidad de agua. Siendo que el vecino ya había limpiado acá. Mira. O sea, se levantaron todas las tablas. Y si Fernando puede mostrar, hacia acá. Mira. También en este sector, el vecino tuvo que sacar el pared de este lugar para poder sacar la humedad y los hongos que hay solo en esta pared. Mira, Fernando, aquí abajo. Se puede apreciar el hongo. Y ustedes no pueden sentir lo que nosotros estamos sintiendo ahora, que es el olor a humedad que hay en esta casa. Nos decía el vecino, de los 365 días, la mitad pasamos enfermos. Y quiero conversar justamente con Alejandro, quien es el vecino dueño de este departamento. Alejandro, tú nos decías, así imposible vivir. O sea, hace tres años que estamos en estas mismas condiciones. Buen día. Bueno, buenos días. Buen día, Alejandro. Sí, ya vamos en esta situación y algo que... Lo tengo a palabra. Claro, ustedes... Solamente ustedes ven la imagen y las imágenes lo dicen todos. En la noche, con mi señora, nos levantamos a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, para poder secar, para que el agua no se meta en los dormitorios, porque ya entró a los dormitorios el agua ya, el frío que hace. Para ir al baño es como una lucha, porque tú te levantas a las 2 de la mañana, medio dormido te levantas al baño y te encuentras con la posa de agua y te mojas. Los charcos. Te cuesta quedarte dormido en la noche. Entonces, algo que... No sé, no sé, no... Alejandro. Sin explicación, no tengo más que explicar, porque... Dígame. Alejandro, duele junto a Sergio, estamos atónitos con Tonka viendo estas imágenes, duele verlas, de verdad la impotencia, ya son tres años. Preguntarte varias cosas. Si esta es una vivienda social, para saber además también hacia dónde apuntar las responsabilidades, pero más allá de eso, cuéntame de tu historia también personal. La sumatoria de esfuerzos, el dinero invertido, en qué trabajas y finalmente volver a casa, que se supone que es tu nido, para encontrarlo en estas condiciones. Una sumatoria de esfuerzos para finalmente vivir así. Cuéntame de tu historia personal. Bueno, yo trabajé 24 años en recolección de basura domiciliaria, en la avioneta, y para el 2010 me despidieron por el asunto del terremoto, que es cesante, y me dediqué al reciclaje. Yo ahora perteneco a una agrupación de reciclaje por un clima, con la residente de Soledad Meya, y yo tenía un camioncito, y me lo robaron de aquí afuera de la casa, me lo robaron, nos encontramos chocados, y me dejaron los brazos cruzados. Yo ahora vivo del 10% de los IF, y yo soy una persona que me han dado dos infartos, tengo diabetes, hipertenso, hartas enfermedades. Entonces, y esto, y esto lo tiene más psicológicamente, a mí y a mi esposa. Mi esposa llora todos los días, y yo me pongo en ella a llorar también, porque nos sentamos y nos miramos, y ¿por qué nosotros? Bueno, a toda la gente que está pasando esta misma situación, pero es indigno y es frustrante esto. Es frustrante, si todos los días con frío, ayer hizo bastante calor, y nosotros en tu mío salimos afuera a comprar, súper abrigados ya, pero tuvimos que sacar la ropa en el camino, porque es una calor. Entonces, nosotros vivimos con un frigorífico aquí. Nos hemos cuidado del coronavirus, teníamos las vacunas, pero nos vamos a enfermar de esto. Alejandro, primero que nada, darte un abrazo muy grande. Te habla Sergio. Lo que nos muestran las imágenes, por supuesto, imagino debe quedarse corto a la experiencia que ustedes viven día a día durante tres años. Una situación totalmente compleja, peligrosa. No hemos hablado de las situaciones que pueden sucederse cuando se mezcla agua con la electricidad. Pero vuelvo a la pregunta de Amaro. Correcto. ¿Quiénes son los responsables? ¿Con quiénes ustedes hicieron el acuerdo? ¿La constructora se ha hecho parte? ¿La municipalidad? Cuéntame, por favor, ¿en qué pie está esta conversación? Mire, yo vino la municipalidad, vino una asistente social de la vivienda, vino una arquitecta, y me dijeron que me iban a ayudarme, porque yo tenía que salir de aquí con mi esposa y el piso que me daba la municipalidad eran 300 mil pesos y que buscara arriendo. Servio me dijo que me iban a pagarme un año de arriendo, pero que yo buscara arriendo, ¿me entiendes? Y lo encontraba, ¿no? No, porque... No, porque... No, porque no están a 300 mil pesos. No, porque está carísimo la arriendo. Lo sabe cómo está todo, todo ha subido. Y lo otro que... La constructora Oval, porque Oval, yo llamé, 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 llamé. Oval, vinieron, sellaron las tinas para arriba, prendí la luz, explotó la ampolleta, se me comió una tele en el comedor, con la... con el impacto del agua, con la electricidad. Ya no prendo la electricidad en la cocina, si no el video apreciaron. Si yo prendo, le da la corriente al vecino de arriba. Entonces, algo... No, claro. Qué catastrófico. Perdóneme, Alejandro, es que, ya, ok, te proponen esta solución esparche, que básicamente es darte un monto de dinero para que tú vayas y busques una propiedad y te traslades. Pero eso no es una solución. Tú invertiste por una casa que hoy día está completamente deshecha. ¿Qué hablan acerca de la reconstrucción de tu hogar y de la de tus vecinos? Yo, estos departamentos venían en bruto. Yo mismo los forré yo mismo, los pegué, pegué la madera para que no se notaban los tornillos. Le quise dejar el departamento lo más lindo a mi esposa, porque es la casa de ella, es la casa de ella y para vivir como personas, ¿me entiendes? Sí, claro. Y de un día para otro que empiece a hacerse tira, verla que se hace tira, se hace tira, se hace tira. Y uno llama, 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 y nada, 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 nada. Entonces, no entiendo, no entiendo. Anda a dejar tú de pagar una cuota del dividendo. No somos seres humanos. Claro. Claro. Si tú te llegas a equivocar con una cuota del dividendo, los que llaman son, es al revés, y no solo te llaman, te ponen una, te ponen una situación judicial. Correcto. Estos departamentos, disculpa, estos departamentos son, los regaló Servio a través del terremoto, de los allegados por el terremoto, danificados, ¿me entiendes? Pero eran en bruto. Alejandro, preguntémosle también a Carlos Durán, ¿qué es lo que se puede hacer en tanto también internamente trataremos de acceder al ministerio para que las autoridades también se puedan pronunciar al respecto? Pero, Carlos, en lo inmediato, es desesperante la situación. He aquí un hombre de mucho esfuerzo, nada le es regalado, y mira la impotencia en la que se encuentra, Carlos. Sí, por supuesto, Amaro. Yo creo que nadie merece pasar por una situación así. Sí. Escuché a Alejandro que decía que parece que él había hecho alguna especie de reclamo a la constructora y le habían dicho como que estaba fuera de plazo. ¿Eso es así, Alejandro? ¿Eso es lo que entendí que dijiste? Sí. ¿Y cuándo...? La otra vez yo los llamé y me dijeron que ya la garantía eran cinco años y estábamos fuera de plazo. Y yo le dije, estaba lleno la constructora, le dije, ¿pero cómo van a estar fuera de plazo? O sea, mire, como se filtra el agua ahí en la corriente, le dije yo para mi vecino ahí en la cocina, filtra la corriente, el agua, entonces me dijeron, no, estamos cinco años sobre los plazos que da la constructora, entonces, como uno no entiende mucho de leyes, nada, entonces... No, no, es indecido. ¿Cuándo les entregaron las casas, Alejandro? Sí. Hace siete años atrás. Hace siete años atrás. Claro, ¿y por qué le han dicho hasta Alejandro? Claro, porque existe lo que se llama la ley de la calidad de la vivienda que coloca las responsabilidades y hace una especie de gradación de plazo según el tipo de problema que haya, o sea, dice, cuando sean problemas estructurales hay diez años para reclamar, cuando sea un problema de materiales de construcción o de instalaciones específicas habrá cinco años para reclamar, todo esto contado desde la recepción final en la municipalidad. Y cuando se trata de determinaciones, dice la norma, tres años para las terminaciones, para reclamar respecto a las terminaciones, contado desde que se inscribe el contrato en el conservador de las raíces. El tema es, y donde siempre termina, y de lo que se termina, es tratando estos procesos, es determinar si es que los problemas que nos está mostrando Alejandro son meros problemas de materiales e instalaciones o son derechamente problemas estructurales, porque uno podría pensar que la estructura es como el armado, el primer fierraje, por así decirlo, pero si uno hace una interpretación extensiva de lo que implica la estructura, probablemente estos problemas prácticos de agua, de filtraciones, de humedad, de frío, de viento, sean consecuencias de una mala estructura. Por supuesto. Entonces al final pueden transformarse en problemas estructurales, eso por una parte, y por otra parte, y eso dice relación con la constructura misma, y por otra parte la ley, la misma ley de calidad de la vivienda, le impone obligaciones al Servio o al Ministerio de la Vivienda en Buenas Cuentas, cuando se trate de viviendas sociales, dice que el servicio se tendrá que cerciorar de la calidad de las viviendas que están entregando. Entonces también hay un tema que explorar, que ya no dice relación con la ley propiamente tal de la calidad de la vivienda, sino que tiene que ver con un tema de corta administrativa. Pero Carlos, supón que tengas la representación y estés representando a una persona como Alejandro, hay varias familias en este caso involucradas, ¿dónde agresivamente pondrías tú el acento? ¿Dónde está efectivamente el punto flaco y a atacar para básicamente obtener algún tipo de respuesta y responsabilidad? Mira, según sea la masividad de los daños, porque si esto es una cosa que le pasa a Alejandro, le pasa un par de personas más y dice, bueno, esto parece que en un conjunto, no sé, Marilyn, cuántas casas son ahí, un conjunto, me imagino que grande, pero ¿qué porcentaje de casas le sucede? Preguntémoslo. 64 departamentos. 64 departamentos. 64, de los cuales, ¿cuántos tienen problemas, Mauricio? Por torres son como, tres por torres que están afectados, cada departamento. Tres por torres, claro. Si es así, o sea, si no es un porcentaje extremadamente grande, una podría descartar ciertas cosas, como por ejemplo decir, mire, vamos a descartar aquí una línea penal, por ejemplo, vamos a descartar una estafa, porque parece que aquí no es que haya habido una empresa constructora que se confabuló para montar una serie de hechos para que alguien pisara el palito e invertiera su dinero. No, pero sí pondría el acento en el tema de la responsabilidad civil económica, por una parte, por el hecho de la calidad de vivienda. Yo creo que es factible insistir con que puedan ser problemas estructurales. Hay que constatar bien en la dirección de obras municipales cuál es la fecha exacta de la recepción municipal, porque a veces muchas propiedades se entregan, se empiezan a habitar y la recepción definitiva en la municipalidad todavía no está lista. Entonces puede que incluso la recepción definitiva tenga una fecha posterior a los siete años donde se entregaron las casas y por lo tanto esté vigente inclusive la ley de la calidad de vivienda sin que se necesite llegar a establecer que haya daños estructurales. Y de no, de establecerse que esto ha sido efectivamente... Pero mira, perdona la interrupción, mira el hongo, mira además cómo está creciendo además el hongo dentro de la propia propiedad. Lo que señalaba Sergio también anteriormente, personas privadas de poder utilizar además cualquier tipo de aparato eléctrico. La electricidad, si Alejandro la da, efectivamente le afecta al vecino que está arriba, en el piso superior. Está hablando Alejandro de que son a lo menos tres departamentos por torre. ¿Cuántas torres son, Alejandro? Son cuatro torres y en conjunto son 64 departamentos. ¿Y dirías que tu departamento es el que está en un estado más crítico o los otros también tienen problemas similares? Sí, no, el mío ya está, no, el mío ya... El tuyo es el reflejo más crítico de lo que le está pasando al resto. Correctamente, sí, correctamente. Qué impotencia más grande de verdad. Y esto es el agua todos los días, aquí yo todos los días seco con toallas, las toallas, ya no tengo toallas ya para vallarme, porque las pongo aquí con mi señora, las secamos en la lavadora, las centrifugamos, las pasamos a la secadora y las volvimos a poner en la noche y en el día. Entonces, yo las saqué, las tengo ahí en la cocina, las toallas, las saqué y ver el agua de nuevo, cómo se junta el agua de nuevo. Es que no, no, nadie, nadie se merece eso. El agua ya se metió para los dormitorios. Hemos estado llamando también, Alejandro, para que lo sepas, a la constructora, todavía no tenemos ningún tipo de respuesta, oval se llama la constructora y vamos a seguir insistiendo. Amaro, igual, por excelente. Amaro, una pregunta. Que pisa aquí y el agua brota para arriba. Una pregunta, Amaro. Entonces, es algo, no, es algo increíble. Carlos, yo bajo la cama de agua, aquí la humedad. Alejandro dijo hace algunos momentos que en el ministerio, en el serbio, le habrían ofrecido una solución, una especie de cuota de arrendamiento para que él se fuera. Habló de 300.000 pesos. Esa posibilidad, Alejandro, ¿te la ofrecieron solo a ti o a todos los departamentos que están en esta situación? No, a mí me dijeron que la municipalidad me iban a ayudarme con 300.000 pesos. Esa era la piso. Ah, la municipalidad. De los 300.000 pesos yo tenía que dejar 250.000 pesos para pagar el arriendo y los otros 50.000 para poder pagar la luz y el agua. ¿Y eso era solo en tu caso o en los departamentos? Yo en los departamentos también. Un año. No sabría decirle por los otros vecinos, pero a mí Servio me dijo eso porque yo tenía que salir inmediatamente de aquí, pero no encontramos arriendo. Y sigo aquí con mi señora, durmiendo aquí en este frío, en este hielo. Impresionante. La diondesca ahí. Qué indigna. O sea, fue una ayuda municipal, no fue como... no fue el Servio que... Claro, y Servio me dijo que después de tres meses ellos me ayudaban en un año que me iban a pagar el arriendo. Eso me llama la atención. ¿Por qué lo harían, digamos? ¿Por qué habrían de hacerlo? No entiendo. No sé. No entiendo yo tampoco. Porque uno podría leer de eso que hay una especie de mea culpa, de reconocimiento de responsabilidad. Decir, bueno, porque un servicio público no puede aplicar un criterio de decir, mire, saquemos plata de la caja chica y pasémosle... No se puede. O sea, hay toda una formalidad y una forma de como destinar los recursos y por qué se destinan y una justificación. Entonces, si hay un apoyo, si hay un presupuesto contemplado para apoyo, ese presupuesto contemplado para apoyo debe tener ciertos requisitos para que opere. Y a lo mejor los requisitos son que haya habido problemas estructurales en viviendas que han sido entregadas. Entonces, por ahí puede también alguna... Ahora, lo curioso, Carlos, disculpa que te interrumpa, tiene que ver también con que, ya, ok, Alejandro y su familia salen de este lugar, reciben durante esta cantidad de tiempo esos 300 mil pesos. Pero sin el cuidado y la protección diaria que hace Alejandro y su mujer para mantener limpio y lo más seco posible, es muy probable que los departamentos contiguos, repito, sin ese cuidado diario, sufran peores consecuencias. O sea, si tú estás entregando una solución parche y dejas ese departamento abandonado, estás afectando, sin duda, a la comunidad entera. ¿O no, Alejandro? Sí, sí. Porque se va a pasarse para el otro departamento la humedad y el agua. Claro. Y después tienes a otra familia pidiendo la misma colaboración. Y así, esto no se arregla, porque con una solución parche, claramente, esto solo tiene un peor destino. Carlos. Exactamente. Pero, bueno, por parche que sean las soluciones, en circunstancias así, bienvenidas son. Después, digamos, después uno discutirá de los temas de derechos, los temas más bien técnicos, pero también esas soluciones a veces no son bien recibidas por las personas, porque no es lo que buscan. O sea, yo me imagino que Alejandro no es lo que buscan, que le pasen unos pesitos mensuales para irse a otro lugar. Me imagino que él no quiere moverse de su casa, que es un sentimiento respetable, que es lógico, incluso responsable. No quiere moverse de su casa, no está dispuesto a transar. Absolutamente, Carlos. Quiere ayuda, quiere ayuda concreta. Y la ayuda concreta, un proceso judicial va a ser un tema que va a requerir años. Mira, lo que estamos procurando hacer como programa es, primero, visibilizar esta denuncia que nos llegó a través del WhatsApp. Haces bien, Alejandro, en poder justamente mostrar esta situación. Y estamos tratando de contactarnos, lo vamos a tener prontamente con el Serviu, para que haya también algún tipo, o se zanje algún tipo de solución. Que lo más probable, estoy aquí anticipándome, es que seas trasladado durante un tiempo a otra vivienda en tanto reparan tu departamento. Eso es un poco, ¿verdad? Por ahí, me imagino yo, que es que se va a maniobrar. Pero si puedes decir a viva voz, ¿cómo se llama la constructora que te hizo esto? La constructora que construyó estos condominios se llama Oval. Como la sala Oval de la Casa Blanca. Y averiguar, además, también, si efectivamente una constructora como esta sigue también construyendo otras propiedades. Porque ese es un tema que hemos visto en Bienvenidos Sin Fin. Cuando efectivamente a veces cambian de nombre, pero son en esencia las mismas constructoras. Duele mucho, irrita además, el ver la situación en la que vives. Porque nadie, insisto, te ha regalado nada. Eres un hombre honorable, de esfuerzo. Y se ve que, además, invirtiendo en tu propiedad, después te pasa lo que te está ocurriendo. No solamente con, también, decorar el departamento para tu mujer, sino los artefactos. Artefactos, algunos de los cuales tú dabas cuenta, se te han echado a perder. Televisores, etc. Entonces, claro, es un problema que necesita una solución muy urgente. ¿Tú estarías dispuesto a mudarte un tiempo en tanto se repara tu propiedad? No, sí, yo estoy dispuesto a que aquí, además, no tuviera el frío que hace. Impresionante. Y en la noche, cuando llueve. No, claro. Es indignante. Mucho frío, mucho frío, estamos mozando, el peligro, estamos mozando, como mi señora. Leímos la casa, mi señora. Está con una depresión, mi señora tiene depresión, pues llora. Y yo trato de hacerla, contenerla y, pero estamos mal, igual como familia, psicológicamente estamos afectados. ¿Qué?